Bienvenidos amigos a una transmisión más de este canal Pregoneros 4T Noticias. Les agradezco que me acompañen en esta nueva videoinformación en la cual vamos a hablar de Enrique Vargas y de la acusación que hace Alejandro Moreno de traicionar a México por haber votado a favor de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre además de que también Claudio X González este gerente de la coalición va por México ya le reprochó a Lito Moreno y con esto se confirma el divorcio de la alianza PRI PAN y PRD. Así que empezamos con Enrique Vargas amigos quien en entrevista acusó a Lito de haber traicionado más que a la coalición a México y también señaló que Morena es muy seguramente intervino para que Alito pudiera apoyar esta iniciativa y por eso fue que cesó Laida Sanzores los audios argumentando que así evitarían problemas legales. Sin embargo también comentó que van a continuar con las pláticas para ir en alianza aunque no le hace el feo pero vean la ridiculez de contestación que dio en esta entrevista Enrique Vargas que además señaló que está preparado para ser o no ser el candidato de la coalición en el Estado de México pero dio sus razones absurdas razones que nadie le cree. Tu lectura, tu opinión acerca de lo decidido ayer en San Lázaro, acerca de esta prolongación de tiempo del ejército en las calles de nuestro país. Yo lo veo como un grave error y por qué? Porque antes de irnos al tema de la Guardia Nacional, de la defensa, se debe de fortalecer las policías municipales y estatales. Yo fui presidente municipal seis años, fui presidente nacional de alcaldes y lo que siempre peleamos fue recurso para las policías municipales, recurso que ya se ha quitado en el Fortanzea, se quitaron cuatro mil millones de pesos en el último presupuesto y antes de pensar en una militarización en el país, se debe de pensar en invertir en las policías estatales, municipales y trabajar de la mano con la federación. Si no se invierte en las policías municipales, en las policías estatales, no va a bajar la incidencia. Realmente la Guardia Nacional pues ya tiene este años en el país de este sexenio y los números van creciendo y creciendo y creciendo. No vemos que con la Guardia Nacional hayan bajado los números, que hayan pasado a un mando militar del secretario de defensa, los mandos ya eran militares, no? Entonces yo veo que eso es una estrategia que ojalá funcione, lo quiero decir, pero yo no veo que hayan funcionado desde que crearon la Guardia Nacional. Pero a ver, políticamente, eso socialmente y en materia de seguridad, pero políticamente, ¿cuál es tu lectura? O sea, ¿por qué Alito da a Ester Vez, por qué el ronda este acuerdo con algo por levantado? Desde tu perspectiva, Alejandro Moreno traicionó a Marco, ¿cuál es su lectura por su pensión? Bueno, estamos hablando que se traiciona primero a México, veníamos caminando los tres partidos políticos y de pronto el PRI da un viraje hacia hacer un acuerdo con Morena y, pero también hay que decirlo, que no todo el PRI está de acuerdo y lo vimos que hubo diputadas y diputados que no votaron a favor. Hay que ver cómo va a votar en el Senado de la República el PRI. Yo he visto y he platicado con muchos periodistas que no están de acuerdo en este viraje que hacía apoyar a Morena y, bueno, porque trae un lado legislativo, no se ha funcionado en lo, el Eclat, y bueno, hay que ver en las próximas semanas cómo se va desarrollando. ¿Pero por qué crees que tomó esta decisión de Alejandro Moreno? O sea, ¿tú cómo vas a ir a lectura? Ayer platicábamos con Zambrano y nos decía, bueno, es que claramente el presidente metió Manuel y quiere deshacer y quiere romper con la coalición. ¿Tú qué lectura política le das? Sobre todo pensando, por ejemplo, en el tema electoral en el Estado de México también, ¿no? Sí, digo, es un hecho que Morena intervino, ¿no? Vimos también todo el desgaste que tenía sobre el presidente del PRI. Vimos también cómo paró la gobernadora de Campeche, ¿no? Con el pretexto de que el abogado le dijo cuando muchas veces dijo que no le importaba el tema jurídico y pues claro que también tiene que ver con un tema político, en donde Morena acuerda con el PRI y la señal más clara, pues, es lo que pasó con la gobernadora de Campeche. Hola, ¿cómo va a ser el tema político en el Estado de México? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a consolidar la alianza? ¿Cómo va a estar con la ruta? Mira, seguimos platicando con el PRDE, seguimos platicando con el PRI en lo local, vamos avanzando en lo nacional, vamos a dejar un poco al lado lo que pase en lo nacional e ir avanzando en lo local. ¿Consideras que el PAN podría ir solitario? Es decir, ¿le alcanzaría el PAN o necesita forzosamente para dar batalla en el alianza? Mira, obviamente una alianza es mucho más fuerte, es más sólida en los tres partidos políticos, pero como te digo, tenemos que medir cómo se viene dando todo esto que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas con el PRI a nivel nacional y hay que ver cómo rebotar el Estado. ¿Tú crees que qué pasa la posibilidad en este tema político que está que tiene que ver de alguna manera con el nacional? ¿Quién el gobernador del Mazo pudiera entregarle a Morena el Estado? Pues ya lo vimos, ya lo vimos un cuadrado del PRI con Morena. ¿Tú crees que podría haber la posibilidad? Ya vimos la lectura del informe, los invitados que tuvo, ¿tú crees que hay esta posibilidad? Hoy no la veo, hoy no veo que se quiera entregar el Estado de México, es el Estado más importante, es el Estado más grande que gobierna el PRI, por eso el día de hoy yo no lo veo. Ok, en dado caso que se consolidara la posición y que hubiera entonces esta decisión de que a lo mejor fuera otro candidato, ¿tú respetarías esto o tú quieres ir, estarías dispuesto a bajarte si es Alejandra o si es este otro candidato? Mira, yo estoy preparado para ser y para no ser, ¿y por qué? Porque primero yo veo por mi Estado de México, yo veo por mi país y lo que sea mejor para poder ganar el Estado de México, yo lo voy a hacer, no estoy aferrado, si por algo me toca encabezar, yo apoyaría por todo y si me tocaría encabezar también iría con todo. Pues nadie le cree a Enrique Vargas porque pues obviamente están aferrados pero a recuperar sus intereses, esa es la realidad de esta oposición que todavía no reacciona ante pues los embates que ha dado Morena en todas las discusiones en el Congreso. Y Claudio X González ya le reprochó a Lito Moreno por haber traicionado a la alianza Va por México. En redes sociales publicó este tuit que dice diputadas y diputados del PRI, va dirigido a ellos, nos fallaron, le fallaron a la coalición, le fallaron a México. Última parada le corresponde a los senadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y por supuesto del PRI, confiamos en ellas y ellos. Y sube esta imagen, no nos fallen, que había publicado casualmente días anteriores, está este desplegado donde pues a través de las ONGs pidieron que no se rompa la coalición y además que no voten a favor de las iniciativas del presidente y sobre todo que Alito no apoyara la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre. Este fue el desplegado que vemos de la Torre Valdés Yolanda, Alito Moreno, Rubén Moreira y todos los diputados que votaron a favor de esta iniciativa de la diputada PRI, como vemos aquí las organizaciones ligadas a Claudio X González son las que pusieron su sello de que pues bueno ya la desesperación les está alcanzando, ya Claudio X está buscando la manera de cómo no se le caiga pedazos esta alianza. Pero pues ante la falta de argumentos, como siempre hemos criticado esta parte de la oposición y más viniendo de este empresario, es que ahora ya inició la campaña de miedo rumbo al 2024. Esto lo dijo a través de otro tuit donde mencionó que está asegurado que el mexicano promedio estará peor en 2024 que en 2018, su ingreso habrá caído, su salud y expectativa de vida habrá disminuido, su educación habrá empeorado, estará más inseguro que nunca y millones habrán caído en pobreza. No es mi opinión, son datos duros, muy duros, pero no menciona de dónde obtiene estos famosos datos que él menciona. O sea, es muy claro que lo que intenta hacer es tratar de dar una información errónea, intimidando a los ciudadanos, metiéndoles miedo, pavor, para que digan, oye, esto no es lo que yo quiero para mí en 2024, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, las acciones de esta cuarta transformación, amigos, están a la vista de todos. Pero ya se ve la desesperación, la vil desesperación de Claudio X por tratar, tratar a toda costa de tener el control del país como lo tuvo con otros expresidentes, pero este es honrado, es honesto, incorruptible, no puede con el presidente Obrador, eso nos ha quedado bastante claro. Por eso los usuarios dan su opinión, porque existe una libertad de expresión afortunadamente, cosa que con los anteriores expresidentes también hubo ciertas censuras. Si la derecha de este país fuera inteligente, nunca hubieran buscado alianza entre ellos y conociéndose menos. Apenas pueden con el descrédito propio como para cargar con el de un aliado, pero son tontos y Claudio X González se aprovecha de tal deficiencia. Pues sí, o sea, partidos políticos que nacieron para estar uno en contra del otro, hoy Claudio X los une. Y a poco menos de tres años de su creación ya llegaron al divorcio. Ni siquiera entre ellos pueden confiar y creyeron que era posible llevar a cabo esta coalición al éxito y pues ha quedado más que evidenciado. Hubo tan solo un primer desacuerdo para que entonces se quiebre totalmente la alianza y pues Claudio X queda como un payaso porque no pudo lograr ni tocarle ni bajarle un solo punto a Morena en todos estos años. También Fabián Jafif, tú criticando con analogías chafitas, Claudio X González subiendo memes y caricaturas, cero en proposición. Esto es lo que para mí vale oro de este comentario, cero proposición. Esto es lo que no ha hecho la coalición en todos estos tres años amigos. Y siguen atacando a este presidente con la aprobación que tiene, con los resultados que tiene, con los beneficios que ha dado al pueblo de México, con todas las inversiones que está trayendo al país, con toda la valentía de enfrentar a los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y no quedarse callado y decirles que respeten la soberanía del país. Eso es de gente grande. Y estos pues son, empezando por Claudio X González, el más agachado de toda la oposición. Así que amigos pregoneros, hasta aquí llegué con ustedes en esta nota. Los invito a suscribirse al canal. Les agradezco que me hayan acompañado en esta videotransmisión. Les recuerdo activar la campanita y si el video fue su agrado, compártanlo con sus amigos. También los invito al canal alterno Politiquero Noticias, donde podrán encontrar información real de la política de nuestro país. Por mi parte es todo amigos, les agradezco nuevamente su atención. Sigan teniendo un excelente día, es cuanto.